¡Ja, ja, ja! Grite, quita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de voz y voz, la quitará Un chiquitita, que ando vacilando Que ando enamorando, y en ti me pongo a pensar Manera un pasado, que hoy a tu casa Un mamá me ordena una astilla para mí Un chiquitita, ingenuo, milagre me Ponte muy contenta porque estoy aquí Y aos de Cubaños, cariños amigos, la música bonita La música que nunca pasa de moda Este dinero que me lo miran Aquí en toda la Sierra Mazateca Aquí en todo nuestro estado de Oaxaca Y aquí en nuestro bello México hermoso Gracias a la música de acordeón Y al destino de sus cancha amigos Grupo Contagio de la Fiebre Musical de México Gracias amigos Vamos a ofrecer a todos los grandes tesis Los retornadores de temas Para que no bailen ¡Estoy en el XC! ¡Estoy en el XC! ¡Estoy en el XC! ¡Estoy en el XC! Unidos, los ojos de vereda Esta mundo es la labor Y la música de la buena ya ¡Eso menos! ¡Tierra! Naciste para mí Y no nací para ti Como es la voz